Hola, bienvenido a otro video de Productos Orgánicos Panameños Hoy quiero compartir con ustedes la metodología que he desarrollado para el cultivo de hortalizas en maceta Nuestro sistema ataca los siguientes problemas El peso del pote La compactación que ocurre en el sustrato del pote El reciclaje de desechos urbanos El ataque de patógenos que vienen en el pote en el sustrato cuando uno llena el pote Y la nutrición de las plantas El pote que ve en pantalla es uno de mis favoritos por el material que tiene Es muy resistente y dura mucho tiempo Y además tiene un precio muy accesible En Panamá se consigue en una tienda llamada Novi El pote también tiene sus desventajas Por ejemplo, tiene demasiados agujeros en la parte posterior Lo cual causa que el agua se drene demasiado rápido Y adicionalmente el material del cual está hecho Se calienta con mucha facilidad cuando le pega al sol Y esto puede causar estrés térmico a la raíz de las plantas Para atacar primero el problema de los agujeros en el fondo del tanque Vamos a poner tela La tela utilizada es una tela preferiblemente un material sintético Porque el algodón y otros materiales naturales se van a degradar con mucha facilidad Un suéter viejo o una tela vieja que ponga una cortina es suficiente Lo anterior es mejorar la retención del agua Esto lo podemos hacer utilizando reciclando vasijas de alimentos Por ejemplo, donde viene la comida para llevar O la bandeja donde vienen los vegetales y la carne Este material es muy importante Que según esta metodología Pues ayuda a prevenir que el llegue a los vertederos municipales A los vertederos autorizados Donde generalmente se quema Una vez en el fondo del tanque Ellos van a servir para retener el agua No permanentemente, pero si mejoran el tiempo de retención Luego colocamos polifom llenando la mitad del pote Este material se ha usado en la producción agrícola hace más de 50 años El polifom secuestrado del pote no se va a descomponer Y su capacidad para retener el agua y nutrientes es muy importante para el pote Además previene la compactación del sustrato Y las raíces pueden crecer en los espacios abiertos en el material El próximo paso es cubrir todo el material con sustrato o tierra En este caso estoy usando el más barato que conozco Para abaratar los costos El sustrato sirve como matriz de crecimiento para las raíces Y además como un banco de nutrientes En Panamá la producción y comercialización del sustrato no está muy bien regulada Y esto implica que hay muchos productos de mala calidad Incluso adulterados a la venta Lo que harás para prevenir que un mal sustrato le haga daño a tus plantas Es lo siguiente Compra siempre del mismo proveedor Si lo conoces, conoces al proveedor directo mucho mejor Compra siempre por referencia a otros agricultores urbanos Ahí como verán le apliqué agua caliente Con el propósito principal de ir esterilizando Los patógenos que puedan venir en el sustrato Adicional a eso me aseguro de matar raíces y semillas de plantas Que puedan crecer que no las deseo en el pote Para finalizar, siembra tus plantas y coloca planta feliz Planta feliz Le devuelve todos los nutrientes al sustrato Y la planta podrá crecer en una matriz libre de químicos Esto es muy necesario si estás cultivando comida Especialmente si estás haciendo en tu casa Donde no debes estar usando productos químicos Que pueden ser un riesgo activo a tu familia Pueden aparecer una botella de planta feliz Y a sus lados botella de fertilizantes químicos Que tradicionalmente la gente compra para sus hogares Estos productos no están diseñados para la agricultura urbana Porque están diseñados para usarse en grandes extensiones de terreno Además que se le agregan colorantes artificiales Solamente para hacerlo más llamativo y atractivo al consumidor Cualquier niño ve esos colores brillantes Y confunde el producto con una bebida Y lo toma Y esto es extremadamente peligroso La estructura metálica que ven ahí Es una que rescate de un basurero En un centro comercial Y estaba en perfectas condiciones Usé un pote grandote Y como ven lo estoy llenando poco a poco con sustrato Y con las plantas que voy a tener en él Esa estructura es una excelente guía para los tomates Así que estoy sembrando todos mis tomates aquí Y iremos a ver cómo les va yendo a medida que pasa el tiempo La estructura va a prevenir que el tomate se doble Bajo su propio peso Y toque el suelo lo que causa problemas de ataque de hongos Esto es para que tengan una idea De lo que les comentaba Del tema de arte y ciencia Es un poquito de todo Hay que ser muy ingenioso Y puedes hacer cosas muy bonitas Con materiales a tu disposición en las zonas urbanas Gracias nuevamente por ver estos videos Alguna pregunta puedes irte a nuestra página web Plantafelix.com Y escribirnos Con gusto atenderemos Además estamos en las redes sociales Facebook Youtube Instagram Y Twitter A sus órdenes